En la mañana de este viernes 18 de julio, la sección de aseo de la empresa del acueducto Acuazán llevó a cabo una jornada de limpieza ordenada mediante resolución de la CAS. Así lo destaca la ingeniera responsable de la sección de aseo. En cumplimiento a un requerimiento mediante la resolución 207 de este año, emitida por la Corporación Autónoma, estamos realizando una jornada de limpieza y recolección de residuos y escombros de residuos voluminosos, residuos sólidos y escombros que son dispuestos por personal, que por falta de cultura los arroja en estos sectores que porque han sido abandonados y están cubiertos de maleza los tira sin ningún control. La misión del grupo tuvo una tarea específica, con miras a facilitar la movilidad vehicular y peatonal de esta vía que une las comunidades de reconocidos sectores residenciales de la ciudad. La idea es poder despejar la vía que comunica Provivienda Torres del Castillo, realizar la recolección de estos residuos y hacer la instalación de un aviso prohibido de arrojar residuos en este lugar con el objetivo de que se pueda dar cumplimiento al requerimiento y terminar con este botadero que tienen los infractores en este sector. La profesional indicó que el grupo de trabajo fue compartido, empresa y policía ambiental. Estamos con la división de aseo de Acuazán y en contados instantes llegará la policía ambiental. Es policía ambiental y Acuazán. Sobre la disposición final de todos estos elementos. Estos residuos van a ser dispuestos en el relleno sanitario. Anudado a esto, en el día de hoy también vamos a hacer una recolección de residuos especiales y voluminosos en el municipio de San Gil a los usuarios que de una u otra forma han solicitado y han requerido a la división y en la programación están ya en la jornada de limpieza.